Amigos sean bienvenidos una vez más acá estamos nosotros pues trabajando siempre pues dándole continuación a este proyecto que se está llevando cada día Así es como pues le llevamos a ustedes compartiendo un poco de lo que se está realizando Todo es un proceso amigos, uno quisiera ya terminar esto a la noche o a la mañana pero no se puede, cuesta Por acá estamos todos ya dando vueltas, miren amigos Como se ve, bueno entonces como ven pues así llevamos el trabajo Uno decía porque está muy alto la ventana, bueno de aquí para allá se ve alto, por qué, porque allá le subimos bastante el relleno por dentro Porque esta parte de acá está muy baja cuando llueve, yo no sé si alguno de ustedes se dio cuenta Yo subí una grabación donde pues en ese día fueron aguaceros, por acá fue fuerte la lluvia Y todo esto, todo eso que le llamamos patio nosotros acá se llenó bastante De veras nena, ¿a dónde le llegó el agua? ¿a dónde le llega el agua usted cuando le sube el ojo al pie? Ajá, sí le sube bastante, entonces bueno hagamos de cuenta que está subiendo como esto con unos Mieslen de brezo, digámoslo así va, toda esta parte Entonces por esto fue la razón allá adentro nosotros compramos un camión de arena de selecto, blanca, arena blanca Para rellenar y levantar la casa, o sea que sea alta Y a la hora la lluvia venga pues no perjudique nada más porque si lo dejamos muy bajo Lo que va a pasar ahí cuando llueve el agua para adentro va a agarrar Entonces eso no queremos, o sea no hicimos esto, evitamos ese problema Por esta razón se mira alto acá, pero si tú te metes adentro Te paras en la ventana para acá, miras bien O sea ahí está un nivel normal, vamos a decirlo, de allá para acá, de adentro para afuera Pero si te paras de aquí para adentro yo sé que no alcanzas Al menos que sea goleal, ahí sí, espero Entonces yo les explico detalladamente de cómo están las cosas Por esto fue el propósito de rellenar adentro para que esto quede alto Bueno hasta hoy el día, así vamos a la casita Gracias a Dios en primer lugar Gracias al apoyo de nuestros amigos suscriptores Que han apoyado, nos han brindado un apoyo grande para esta familia Entonces así llevamos esto Acá enfrente, acá enfrente le vamos a hacer corredor Porque si no esto va a quedar cuadrado como una piscina, como un queso No, entonces no, le vamos a hacer su corredor Para que esto tenga talle, para que esto quede muy bonito Y a la vez esta familia Quede muy bien en este techo Y a la vez pues habitan sin ningún problema Y la lluvia los perjudique Y la lluvia los levante hora de la noche Entonces ese es el plan, ese es el lema de nosotros Apoyar a esta familia Y gracias a Dios Les digo que esto se va avanzando Cada día se va viendo algo diferente Cada día se está poniendo un vlog más Les voy a dar un tour por alrededor de la casa Para que ustedes chequen el tamaño que se está viendo por acá Bueno, acá se mira todo su ordenado Yo creo que es una construcción Siempre así funciona esto Todo su ordenado De aquí se ve mejor Miren un chico Ya ven el tamaño como se ve Entonces falta el alrededor para allá Como les explicaba Para eso tiene muy bonito Prácticamente para la familia Ventana, puerta Pues ya estamos en esto Ya estamos Lo que es Platicando con el albañil Albañil de un carpintero Para que ya empecemos a verificar esto Acá tenemos Prácticamente una casita móvil Puedo decir Donde ellos pues Permiso Gracias Donde ellos pues empezaron a A guardar todas sus cositas para acá A dormir mejor decir Mientras la casa está terminada Dios primero Yo pienso Y tengo eso En una semana Posiblemente A lo mejor pues Le demos por fin a esto Y Tomamos los tamales O los chuchitos Puedo decirlo Miren ya Todo es nuevo Aquí nada metimos usado Nada metimos Cosa vieja No Todo nuevo Todo, todo Como lo pueden ver Entonces Así es como luce la casa Hasta hoy en día Una diferencia bastante grande Como estaba anteriormente Creo que Muchos amigos Nos han seguido Hasta hoy en día Los videos Hemos llevado Hemos subido Paso a paso Donde pues Se han dado cuenta De como ellos Estaban viviendo Aquella casita Que ya se les caía encima Pero mira muchachos Todo lo que hace Dios Entonces Para nosotros Es un privilegio Muy grande Poder apoyar A la familia Acá está el chiquito También pues Tratando la manera Ya aprendió Ya aprendiste Ya la verdad Aprendí Ya la onda Ya Y la nena Miren muchachos La niña está ayudando Eso es bueno Me llega nena Miren Es una gran ayuda No lo creas Por acá está la nena Cortando Alambre Para amarrar No Esa es una gran ayuda O sea Todos estamos colaborando Yo ahorita Me detuve un momento Agarré la cámara Y empecé a grabar Porque le iba a un chavo Entonces me detuve A hacer eso Nomás termino acá Empiezo también A ayudar A ayudar por acá Mande Ya viene lo mejor Si Claro Ahorita vamos a empezar A fundir O sea La I y Yoyo Ya está empezando A tirar la U Donde se le va a tirar Una hostilla Unas varillas O hierro Como decirle Donde se va a agarrar Con las columnas Y esto es como un cinturón Que va a llevar también ahí Ya le colocamos Por ahí abajo Entonces Esta es otra Prácticamente Esta casa va bien Asombrada Muchachos No crean Que va solo De block y block No Esto lleva Bastante varillas Donde Pues En la hora De un sismo Fuerte Fuerte No fácil O sea No lo va a poder Frajar Mucho menos Botar ¿Por qué? Porque le estamos Poniendo buena seguridad Le estamos garantizando Puedo decir El trabajo Se está invirtiendo Se está gastando Pero a la vez Es algo seguro Que vamos a dejar Ya No vamos a tener A la hora De un sismo Pues esto se va a caer No Yo tengo esa seguridad Que no Porque esto Es lo que ayuda Mira muchas columnas Y todas estas cosas Que llevan acá Entonces Carlos También Pues ahí ¿Quién era la mitad? No Si claro Aquí está Mira Y el blog Eso La U También ¿Cuántos fueron? Trece 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 Unidades Va Entonces Yo estoy haciendo Ya públicamente Eso Ahí está el cemento Mira muchachos O sea Todo lo estoy explicando Más Al ratito El muchacho Me dijo Iba a mandar El boleto De cuánto O sea La O sea Esa La factura De cuánto Se gastó Ahí Para que ustedes Vean Y yo voy a pasar Al ratito Recogiéndola Y de igual forma En otro video Yo les voy a mostrar Ya que pues Todo eso Se está haciendo Públicamente Para que ustedes Se den cuenta De dónde Se está invirtiendo La donación Y es lo que se está Comprando Etcétera Y así mismo Pues se está llevando A cabo Entonces Ahí estamos Dándole Para adelante Hoy Hoy hicieron falta Emelie no vino El otro muchacho El mañita Como no vino Se sentía Un poco mal De salud Entonces Él dijo Que no iba a poder venir Pues igual Les dijimos Que está ahí No hay problema Entonces Solo está Él por acá Nosotros Estamos de ayudante Y puedo decirlo Tratando la manera De De poder Y alcanzarle Ahí Al muchacho Ahí lo que él Necesite Y así vamos Mira muchachos Le dejamos Dos ventanas Yo creo que era lo común En toda casa Dejamos dos ventanas Para que Les mentira el aire Va muchachos Como ventanas aquí Ventanas a los lados También allá Para que Se sienta bien O sea Prácticamente Esto para dormir Va muchachos Esta cocina De acá Me platicaba Doña Carmen Que se va a mover Se va a quitar Se va a botar Se va a trasladar A la par Para allá Había unos comentarios Que decían Que por qué no le hacemos Baños Por qué no le hacemos Cocina Por mí Fuera Excelente Encantado No hay problema Pero recuerden Que entre más Se construya Es más El gasto Yo aquí le podría hacer Si es posible Una piscina Le puedo hacer Garage Le puedo hacer Un jardín Si es posible Yo le puedo hacer Lo que sea Muchachos La idea Y el problema Es lo económico A eso vamos Entonces No podemos Hacer mucho más En construcciones Porque se gasta Y si lo hubiera Pues Gracias a Dios Lo hacemos Va chiqui ¿Qué opinas? No pues la verdad Si Como dicen unos Que hay que hacerle Baños y todo Pero como no hay Todavía no hay Si la gente apoya Pues está bien Se le hace Lo que ellos quieren Y también más trabajo Para nosotros No pues Para nosotros Encantado Porque entre más hay Nosotros trabajamos más Y etcétera Entonces Sería bien Amigos Excelente No tan malísima La idea El problema Es lo económico Que no lo tenemos Para hacer Baños Para hacer Cocina Aparte Y otras cosas Entonces Pero como decía Doña Carmen Mire yo estoy Agradecido O lo que ya Ya se tiene Y ya se ve Decía ella Pues Ella está muy conforme ¿Cómo se llama? Doña Carmen Digo Buenos días Doña Carmen Perdón Yo estaba comentando Y había Había comentarios Que decían ¿Por qué no le hacían La cocina? ¿Por qué no le hacíamos Baños? O sea Yo mi persona Digo Excelente La idea Va usted Pero míreme El económico Ese es el problema Va usted Si no hay Cristo No se puede hacer Nada Yo le llevo La razón Va Si hombre Dios Todo lo mira Don Nery Y las buenas Personas Hay buenas Personas Que si Me están Ayudando Y yo les Agradezco Sus granitos De arena Que me están Mandando Les agradezco Mucho Y gracias A lo que me están Haciendo También a ustedes Claro Yo les agradezco No no Para nosotros Es un privilegio Una bendición Grande Poder apoyarla Doña Carmen De esta forma Y como le digo Yo quisiera hacer Más Y más Ahí va usted Pero A veces Los fondos Ya no dan Ahí vamos Ahorita vamos Gracias a Dios Estamos bien Bendito Dios Ahorita vamos bien Vamos bien Por las señoritas Que me están Mandando Va Entonces Ahí vamos Trajando Pero va De donde vamos A parar Hijo La canción Bueno entonces Aquí la dejamos Doña Carmen Con filo También Bueno Ahí estamos Amigos Entonces Buena grabación Por acá Y voy a ver Ya voy a ir Con los mensajes También Seguir trabajando Por acá